¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online. Tenemos un par de actualizaciones de fondo, una beta descubierta de GTA Online y otras noticias relacionadas con en todo el mundillo. Antes de comenzar, no olvides apoyar este vídeo con un fuerte me gusta, un like y suscríbete al canal. Y con esto dicho, ¡comenzamos! ¡Muy buenas gente! Dos millones de dólares. Antes tenía 36, ahora el doble. Y todo eso gracias al aumento de mis transacciones en los juegos ya sea de GTA y los demás que tienen Rockstar Games y Tecto Interactive. Seguramente GTA Plus será uno de los que mejor le pagan. También hemos tenido un par de actualizaciones. Esta es una actualización de fondo que han parchado un par de cosillas. En este caso, parchearon un truco de pasar coches amigos con el Arena War. Y también el truco del Godmode desde el Arena War. Otro Godmode parcheado, en este caso el Godmode de la agencia en solitario han parcheado también. Y también han parcheado otro truco había con el casino de estar fuera del radar. Si nos damos cuenta, Rockstar está parcheando lo mismo cada semana porque lo parchean y directamente se encuentra otro método. Rockstar, ponemos las pilas. Esta siguiente noticia es muy interesante. Se ha descubierto una versión beta que había del GTA Online. Es increíble que el juego ya lleva casi 10 años y aún se están descubriendo cosas cada día. Fijaros en estas imágenes, el logo de la izquierda era el logo principal de la beta de GTA Online. Y ahora ya lo tenemos un poco más cambiado, pero a la vez es casi igual. En la beta de GTA Online lo que era el creador de personajes era totalmente diferente. A la vez nos parece mucho la versión de la Play 3, pero fijaros por ejemplo arriba a la izquierda, un slot de hasta 5 personajes. Y lo que era editar el aspecto del personaje y todo eso era muy diferente. Habían algunos contactos del teléfono que no han llegado al día de hoy a GTA Online. Por ejemplo, contacto al cárter. Podías solicitar apoyo de una banda. Solicitabas qué banda querías, cuánta gente de la banda querías que te enviasen. Una locura. Qué armas llevaban, eso es una cosa que estaba en el GTA 4, pero que el GTA 5 no llegó lamentablemente. Aparte de eso también el tema de subir de nivel, fijaros un poquito lo que es el UI, los colores, el efecto un poco más diferente también. Y para acabar vemos cuando nos mataron o nuestro personaje muere por la cara. Nos dice cómo nos mataron y en dónde nos dio esa bala o el impacto de la muerte. Honestamente se veía muy chulo y alguna cosa, por ejemplo, como la última de dónde te dio la bala, con qué te mató, estaría muy bien. Pero lamentablemente solo fue en la beta y eso pues no volvió a GTA Online. Pero si eres de PC, si buscas por YouTube, hay formas de jugar esta beta. De aquí a unos días, Rockstar Games, Date Interactive van a estar haciendo su llamada de siempre del cuarto de año. Con el tema de pues cuánto dinero han ganado, las ventas, a un detalle importante, alguna cosa que pueda salir. Y eso va a estar pasando el agosto 8, ¿vale? Por la noche. Mucha gente está esperando que en esta llamada hagan un anuncio oficial del remaster del Red Dead Redemption. Porque sí, ya está básicamente confirmado que Red Redemption va a tener un remaster muy pronto. Y terminamos con otra actualización de fondo. Para empezar han deshabitado un botón que había porque se estaba buggeando con el nuevo avión Raiju. Aparte de esto, había una forma de pasarse el cooldown con las misiones del Dax y del Johan. Ha sido parcheado también. Un error o un truco de pasar coches y estar fuera del radar con el Freak Shop. Es decir, el Tire Freaky también ha sido parcheado. Y aparte de esto, unos ajustes generales en unas misiones. Y con esto dicho, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Si te gustó este, no olvides apoyarlo con un like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y no olvides unirte a mi Discord. Tienes el enlace en la descripción. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!